¡Namaskar! Ok, vamos a ver. Hoy vamos a hablar del Dharma. Ahora, no sé si estamos bien de todo, si alguien me puede escribir que todo funciona, porque estamos más perdidos pero perdidos. Es aquí nuestra primera transmisión de live. Ok, bueno, debe estar de alguien entonces. Muy bien. Ok, hacemos una cosa chicos. Yo les voy a hablar un poquito del Dharma, ¿va bien? Del Dharma y después ustedes me hacen las preguntas, ¿va bien? Porque así nos vamos a dar una idea de qué es esto famoso Dharma. Porque mucha gente lo confunde con el Karma y con otras cosas. Entonces, hay confusión en esto. Entonces, me gustaría como darle una idea bastante clara. La palabra Dharma significa, es como la naturaleza, ¿va bien? La característica principal de algo, el Dharma, ¿va bien? Entonces, ¿qué es este Dharma? Hay dos tipos de Dharma. Hay la parte del Dharma natural, llamámoslo así, y el Dharma humano o divino. Ahora, ¿qué es esto? El parte del Dharma natural. Natural significa que es para todos. Y estamos hablando de los seres vivos. Ok, hemos dicho que Dharma significa característica y naturaleza. Entonces, para dar un ejemplo, ¿cuál es la característica del fuego? De quemar. Eso es el Dharma del fuego. El Dharma del agua es de mojar o de dar, ¿va bien? Este tipo de vida, como el agua, ¿va bien? Ahora, vamos a ver. Entonces, tenemos el Dharma natural, que es comer, dormir, procrear y tener miedo. Ahora, en algunas filosofías dicen que eso es todo malo, que eso es negativo. No se crea este cuento. Eso es parte de todos nosotros. Nosotros seguimos ese Dharma también. Bien. Se llama el Dharma animal, porque lo compartimos con los animales, va bien, pero es un Dharma natural. ¿Por qué? Comer. Tú te puedes imaginar a alguien que no coma. No. Dormir. Todos necesitamos dormir. Procrear. Llega el momento que todo el mundo siente el impulso de procrear. ¿Ok? Y el hecho del... ¿cómo se llama? De tener miedo. Ahora, me están desconcentrando las cosas aquí que me aparecen todo el tiempo. Esto, Facebook, Livs, es un poquito raro. ¿Va bien? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando nosotros tenemos esto Dharma humano, esto Dharma natural, digamoslo así, tenemos comer, dormir, procrear y tener miedo. Esto son la cosa básica por todos nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Que todos ellos, más lo vamos a estimular y más nos volvemos en... ¿cómo se llama? En control de ellos. Ejemplo, si yo quiero dormir, ¿qué pasa aquí? Cuando yo... ¿ok? Dormir. Más duermo y más me emboto. Más duermo y más tengo ganas de dormir. Si el hecho del hecho de comer. Usted ha visto que la gente que come, come, come y más tiene ganas de comer. La gente que... la parte de la procreación. Ahora, para los animales es procreación. Un animal no hace sexo. Nosotros sí. Los animales tienen la tendencia, el instinto de procrear. Para nosotros es diferente. Nosotros lo llamamos sexo porque no es ya solamente procreación. Y el sexo es como... se puede hacer como una pequeña metáfora de una maletía de la piel. Si yo tengo un problema aquí de la piel, más hago así y más, en alguna manera, siento placer. Si no, porque... ¡ay! Pero más lo hago, llego a la sangre. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando nosotros vamos a tener ese tipo de tendencia, más y más, vamos a descontrolarla. La misma cosa con el miedo. Cuando tú tienes miedo, más tienes miedo y más piensas al miedo y más... Y se vuelve el miedo y el miedo se vuelve parte de tu vida. Entonces, comer, dormir, procrear y tener miedo son la tendencia básica de todos los seres animales y humanos. Todos nosotros lo tenemos. Ahora, claramente, ¿qué pasa aquí? Que nosotros queremos controlar esa tendencia porque son muy poderosas, son muy fuertes. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos limitarla, reducirla y un día eliminarla. No eliminarla en el momento, en la manera más estúpida como decir yo voy a ayunar toda la vida. No. Significa que yo no estoy ya controlado por ellos. Significa que yo como por vivir y no vivo por comer, como está pasando con muchas personas. Viven por comer. ¿Ok? Y la misma cosa con el sexo, con el sueño y con el miedo. Entonces, necesitamos eliminar esa parte. No eliminarla, reducirla completamente, controlarla. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso es el Dharma animal o el Dharma natural. Ahora, nosotros somos algo más. Sí, somos mucho más. Somos humanos. Yo no me puedo comparar con mi perro. Es imposible. El perro tiene esas cuatro tendencias. Yo también. Pero yo como humano la debo controlar. ¿Va bien? Entonces, aquí entramos en otro tipo del Dharma. El Dharma humano que nos lleva al divino. ¿Y cuál es eso? Es, la primera es la expansión. La expansión mental. Entonces, usted ha notado que cada uno de nosotros, cada uno de nosotros se quiere, quiere expansión mental. Quiere lo mejor. Quiere entender. Quiere mejorar. Quiere siempre buscar más y más y más. ¿Sí o no? Entonces, esa expansión mental, ¿va bien? Es parte de nosotros. Pero, ¿qué pasa aquí? Eso es también que esa expansión muchas veces viene bloqueada. ¿De qué? De la tradición, de la programación, de la cultura. La cultura de un punto de vista negativo. De los miedos, de los dogmas, de las religiones y todo ese tipo de cosas. Nos bloquean. Como decir, yo no quiero lo nuevo. ¿Por qué? Porque lo nuevo es el cambio y tal vez me va a cambiar mi estilo de vida. Yo no quiero cambiar mi estilo de vida. Yo quiero estarme allá en mi zona de confort. ¿Por qué? Porque eso es mejor. Porque si no, me va otra vez al Dharma, animal, el miedo. ¿Ok? Entonces, nosotros no somos animales. Somos humanos. ¿Ok? Entonces, el otro punto que es la parte del flujo. Ahora, cada uno de nosotros. Mi vibración es muy diferente de la vibración de cada uno de ustedes. Todos nosotros somos humanos y tenemos un flujo, una vibración. Pero hay una vibración que es más grande que la vibración de cada uno de nosotros. Que es la vibración cósmica. El flujo cósmico. Lo que llamamos el Ser Supremo. Entonces, aquí, ¿cuál es la idea? Que nosotros entramos en este flujo supremo. Esta, esta... Es como decir, entro en un río y voy con el mismo flujo del río. Voy muy veloz. Si yo quiero ir en contracorriente, me pierdo, me bloqueo. Es muy difícil ir en contracorriente. Entonces, ¿qué más importante? ¿El flujo cósmico o el flujo individual? El flujo cósmico. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que en el momento que nosotros aprendemos a entrar en el flujo cósmico, eso es donde vamos en el Dharma humano y divino. ¿Ok? Entonces, la primera parte es expansión. La segunda es flujo. La tercera, ¿qué es? Bueno, aquí ya vamos en el otro mundo, que es el servicio. Entonces, y aquí hay el servicio interno y el servicio externo. Primero de todo, ¿qué es el servicio? El servicio no es un negocio. No es que yo te doy algo y tú me das algo a cambio. No, eso no es servicio. Eso es negocio. Yo, yo le estoy ayudando mucho. No, yo, si yo, si yo hago algo, como han dicho, eso no es servicio si yo le gano algo. ¿Ok? El servicio es totalmente desinteresado. Es algo que tú lo haces por los demás. ¿Ok? Y eso es el servicio. Además, el servicio interno. El servicio interno es, ¿a quién? Al Padre Supremo. Al Ser Supremo. Y aquí no estamos hablando de religiones, estamos hablando del Ser Supremo. ¿Ok? Nuestro Papá Cósmico. ¿Sí? Y el servicio externo, ¿a quién? A los demás. Tan sencillo. Los demás como, pero no los demás como los demás solamente. Los demás como una expresión de la conciencia infinita. Porque si todo es, viene de él, todos somos uno, significa que cada persona que me rodea es parte de esta expresión divina. Entonces, yo lo sirvo como si fuera él, como si fuera el Supremo. Y por eso, cuando yo uso la palabra Namaskar, usted ve que yo lo uso mucho. Namaskar significa que yo saludo la parte divina que está en ti, con toda la sinceridad de mi mente y el amor de mi corazón. Eso es eso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos este flujo? Cuando nosotros sentimos que todo es conciencia. Y esa es una lección de meditación que nosotros le vamos a enseñar. Más adelante, esa se llama la segunda lección de meditación. Se llama el dulce conocimiento. El conocimiento que todo es conciencia. Todo lo ve como una conciencia, una cosa hermosa. ¿Sí? Imagínate que todo lo que te rodea es conciencia. Entonces, con este servicio interno, está el servicio externo y nosotros vamos a servir a la humanidad en esa manera. Y el cuarto punto del dharma humano es la parte de la entrega a Dios. Eso es como se llama. Si nosotros tenemos los tres, ya automáticamente nos estamos encanalando, hace el ser supremo. Y este ser supremo es la meta. Ahora, en el dharma natural y animal, llamámoslo así, ¿qué nos ha pasado? Nos ha pasado que nosotros estamos buscando, ¿qué? La necesidad básica para sopravivir. Pero en el dharma humano divino es encontrar la felicidad suprema. Todos nosotros, todos. Todos, excluyendo a nadie, queremos ser feliz, inmensamente feliz. Solamente, ¿qué pasa? Que nos hemos, nos han dicho que la felicidad es tener carros, tener cosas, tener sexo, mujeres, hombres, propiedades, fama, nombre, dinero, todo ese tipo de cosas. Bitcoin, sí, muchos Bitcoin. Ok, entonces, todo ese tipo de cosas nos han dicho que es la felicidad. No, esa no es la felicidad. O sea, tú no estás buscando eso. Eso, eso tú lo estás buscando para satisfacer el dharma animal. Ok, pero el dharma divino es llegar a la felicidad permanente. ¿Por qué? La felicidad permanente es lo que tú quieres. Me puedes decir, todavía, tal vez no estoy convencido de eso, no estoy consciente, no lo convencido, no estoy consciente. Pero si tú lo piensas, tú quieres ser feliz. Y feliz significa todo el tiempo, siempre feliz. Esa es la felicidad suprema. Ahora, esta felicidad suprema no la encuentro afuera. Yo siempre lo he dicho, cuando voltea y va de aquí hacia afuera, eso es el mundo externo. Pero cuando voltea hacia adentro, allá es donde encuentro la felicidad suprema. Y esta felicidad suprema es la culminación del dharma divino. Ok, entonces, esto es el dharma. Ahora, hay muchas maneras de servir, hay muchas maneras de expandir tu mente. La manera mejor para la expansión mental, liberarse de todo este tipo de miedos, todo este tipo de programaciones, todo este tipo de condicionamiento que nos han puesto en la cabeza, es la meditación. La meditación te ayuda a expandir tu mente, expandir tu mente. Ponlo bien claro, expandir tu mente. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando la mente se expande, ya no puede ver la limitación, los miedos, todas las cosas, la división. Yo soy italiano, tú eres peruano, tú eres colombiano, tú eres todas las bobas que nos han puesto en la cabeza. Tú eres blanco, tú eres negro. Esas son todas las limitaciones que nos han puesto en la cabeza. Pero eso no puede ser la espiritualidad. Eso no puede ser. Entonces, cuando la mente se expande, ya no ves eso, no lo ves más. Ya dices, wow, ya veo el mundo de una manera diferente. Es como de otro color, es tan lindo. ¿Por qué? Porque ya dices, ¿qué son estas estupidezas que me han puesto en la cabeza? Me he creído esos cuentos y ya no lo veo. Ya es una cosa tan bonita. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos regresar a este dharma, humano divino. ¿Ok? Entonces, esto aquí es más o menos. Ok, ahora, preguntas, estoy listo a responder. Ok, Gabriela dice, en la introspección se encuentra la verdadera felicidad y el contacto profundo con el Ser Supremo. Total, en la introspección. ¿Por qué? Porque la cosa finita no te puede dar el infinito. Digamos que, dame un tesoro más grande que encuentre en la Tierra, dime si eso te da una felicidad infinita. Es imposible. ¿Por qué? Porque ese tesoro es finito. A mí me regalan 10 toneladas de oro. Yo que hago un tesoro, ¿me da felicidad infinita? No, me puede dar plata, me puede dar riqueza, aviones, todo lo que quiero. Pero, ¿me puede dar felicidad infinita? Controla mi felicidad. No, no es posible. ¿Sí? Entonces, eso es que queremos entender. Ahora, no están vendiendo el cuento o le están vendiendo el cuento. A mí me lo han vendido, ya no me lo venden. Que el éxito es lo más importante. Cierto. Todos nosotros queremos ser exitosos. Pero, ¿cuál éxito estamos hablando? ¿El éxito externo o el interno? Entonces, estamos hablando siempre del éxito interno. Debe ser rico, debe ser popular, debe ser famoso, debe ser poderoso, debe tener tantas cosas. Y piensas, y te han convencido, que tú vas a ser feliz. Ellos mismos se han convencido de eso. Pero, esa gente, ¿está o es verdaderamente feliz? No, no lo es. No lo es. Estamos totalmente ciertos. ¿Por qué? Porque yo vengo en contacto con gente rica, muy rica. ¿Va bien? Pero, esas personas no son felices. Bueno, aquí, vamos a la cosa. ¿Cómo encontramos nuestro Dharma? El Dharma está ya en ti. Tú no encuentras tu Dharma. Tu Dharma es ya en ti. ¿Cómo decir? ¿Dónde encuentro mi vida? La vida, tú ya tienes vida. Hasta que no estés muerto, tú tienes vida. ¿Sí? Entonces, el Dharma es de írtelo a buscar adentro. Significa, va a expandir tu mente a través de la meditación. Va a entrar en el flujo, sintiendo que todo es conciencia. ¿Ok? Y va a servir a la humanidad y te entregue a Dios. Eso es el Dharma humano. Mire, ¿por qué le estoy diciendo eso? ¿Por qué? Porque yo he buscado mucho. He buscado mucho y he visto que eso es. No hay nada más. Nada más. Ahora, cuando me han dicho, bueno, vamos a, ¿dónde vamos a hacer los videos? Es el conocimiento, vamos de crecimiento personal, a la gente le gusta esto. A mí el punto no es que a la gente le gusta qué. Mi trabajo es diferente. Mi trabajo no es que te debo, ¿cómo se llama? Enseñar algo que es bueno para ti. Sí, es bueno para ti, pero ¿qué es lo mejor para ti? Tal vez ni siquiera lo sabes. No lo sabes. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Que yo te enseñe lo que yo descubrí en tantos años de palos, sí? O simplemente dico, no, yo te enseño qué es el éxito, te enseño cómo hablar en público, yo te enseño cómo hacer eso, te enseño hacer negocio. Sí, yo te puedo enseñar esas cosas. Ese paso te lo enseño con mucho gusto. Pero lo que me interesa más es que tú aprendas lo concepto más fuerte, más importante. En el momento que tú aprendes eso y empiezas a tener éxito interno, el éxito externo es automático, automático, no tiene dudas. Bueno, Sergio, ¿y si usa riqueza para evitar a un mundo mejor? En este caso, ser rico me daría felicidad exterior e interior. ¿Qué piensas de eso? ¿Listo? Yo no es que te he dicho que tener dinero es malo, no. El punto es cuando, por buscar ese dinero, tú te olvides de ti mismo. Cuando, por buscar ese dinero, tú vas en contra de tus valores espirituales. Empiezas a tumbar la gente. Pero, si tú, además, ¿qué pasa, Sergio? En el momento que yo me vuelvo amarillo, que empiezo a pensar de verdad al dinero, al dinero, al dinero, ¿qué pasa en mi cabeza? ¿Qué pasa en mi mente? No en mi cabeza, en mi mente. ¿Qué pasa? Empiezo a pensar al dinero, pensar en la cosa, negocio, negocio, negocio. ¿Y qué pasa con eso? Que mi mente automáticamente se vuelve hacia el dinero, hacia los burdos, hacia los materiales. Entonces, mi mente se crudifica, se vuelve densa. ¿Sí? Densa. Ahora, si yo, pero, y eso es donde está de verdad, ¿ah? Si yo, pero, cuando hago un negocio, cuando hago una cosa, pienso en eso, pero siempre al mismo tiempo, paralelamente, pienso que estoy haciendo su proyecto para ayudar a los demás, y ya es claro que voy a hacer eso para ayudar a los demás, no que primero me vuelvo rico, después de todo lo demás. No. Al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Automáticamente, yo puedo desear el bienestar de los demás y puedo ayudar a los demás, ¿sí? En ese caso. Ok. Y yo aquí, perdón, pero la cosa es esta, no sé cómo puedo regresar a las preguntas, porque las preguntas me pasan muy veloz, y ya, bueno, aquí me están pasando, ah, ¿cómo? Ok, espera, me lo pongo aquí al frente, que tengo las preguntas, porque yo tengo el celular al frente. Bueno. Cuando una mujer pierde un hijo en su vientre, no acepta que la vida le dio una nueva oportunidad de vivir una nueva etapa de la vida, y lo único que dice que nadie va a entender es su dolor. Entonces, ¿esto cómo se lo debe entender? Ok. Bueno, el momento que tú pierdes un hijo en tu vientre, o que pierdes un hijo que ya tiene 20 años, tú pierdes un hijo, ¿ok? Ahora, eso es, pero entramos, más que en el Dharma, entramos en la palabra Karma, ¿ok? La palabra Karma es acción, pero es también como destino, ¿sí? Tú tenías el destino de perder un hijo en tu vientre a esa edad, y el niño tenía el destino de tener tú como mamá y de morirse en el vientre tuyo. Eso es más del Dharma que del Karma. Ok. Ok. Mariano. Dada usted nos dijo que Dios no castiga, no castiga. Espera. Y la ley de causa y efecto no sería un castigo, ¿ok? Pero, mira, otra vez, estamos hablando no del Dharma, estamos hablando del Karma. Entonces, lo que podemos hacer en el próximo webinar, ¿va bien? Podemos hablar del Karma, ¿va bien? Pero yo quisiera ahora continuar con el Dharma, porque si no nos perdemos y hay miles de preguntas, ¿no? Es que no te quiero responder, pero con mucho gusto, pero más adelante, ¿listo? También la misma cosa, Eric, que creemos del amor de pareja, no. Eso en este caso, no. Dada, acabo de decir que tal vez uno ni sabe qué es lo que quiere y que lo es mejor para uno. Bueno, mira, lo que pasa es, una vez le preguntaron a Henry Ford, el fundador de los carros, pues lo que inventó los carros, le dijeron, usted como es que no pregunta a la gente las cosas, porque dice, si yo hubiera preguntado a la gente, me hubiera preguntado a alguien, un tipo de carro, con caballos más veloces. ¿Por qué? Porque nadie sabía que eras un carro a ese tiempo, no tenían una idea, ¿va bien? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que con estos conceptos, ¿por qué nosotros no venimos de este tipo de espiritualidad? Nadie nos ha contado que es el Dharma, ¿sí? Nadie nos ha contado que nosotros venimos por ser felices, no por sufrir. A nosotros nos han dicho muchas veces que nosotros venimos aquí para sufrir, que la vida es un baño de lágrimas. ¿Cómo te parece que la vida es un baño de lágrimas? Cuando la vida es felicidad, ¿ok? Entonces, si nos han dicho eso, ¿por qué nos han dicho eso? Porque nos quieren mantener asustados. Y una persona asustada no se mueve, entonces no se queja y tenemos las mismas explotaciones de siempre. Nosotros no pensamos así. En el momento que tú dices, si mi meta, la cosa más importante de todas es llegar a la felicidad, ¿cómo yo llego a esa felicidad? ¿Sí? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo llego a esa felicidad? Entonces dices, bueno, si yo quiero expandir mi mente, ¿cómo lo hago? Bueno, a través de esto. Si yo quiero hacer eso, a través de esta cosa. ¿Y qué pasa? En el momento que tú empiezas a expandir tu mente y ya no empiezas a tener todo este tipo de miedos. Porque, mira, nosotros somos paralizados del miedo, pero siempre, chicos, ¿qué que tiene miedo? ¡La mente! Esto controla su miedo en alguna manera. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya no, ya nosotros reaccionamos, nosotros reaccionamos de una. Muy bien. Entonces, eso es importantísimo. Ahora, en el momento que nosotros vamos a entender qué queremos, no, porque nos han dicho qué queremos, pero en el momento que la mente se expande, empezamos a servir, empezamos a hacer cosas, ¡guau! La cosa cambia. La cosa cambia. Porque tú dónde estás, va bien, dónde estás es en el miedo. Está en el miedo. Vive bloqueado en algo. Entonces, ¿cómo lo eliminamos? Expandemos nuestra mente, empezamos a servir a los demás. Porque sirviendo a los demás, tus problemas son muy chiquitos. Se volvieron muy chiquitos, ¿va bien? Entonces, se acaba. Vamos a ver. ¿Dharma debería ser uno de los pilares de la creación de un negocio? Sí, claro, pues, un negocio, porque el Dharma, ¿qué es? El Dharma es honestidad y naturaleza. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de esa parte, mejor dicho, yo ni siquiera compondría la parte del negocio con el Dharma, porque el Dharma está, uno es convivir, sopravvivir y todas las otras cosas, y la otra cosa es llegar a ser feliz. Ahora, ¿un negocio me va a llevar a ser feliz? No creo. Pues, me da dinero, tranquilidad y todas esas cosas, pero felicidad. No. Pues, sí, te da una felicidad externa, no la felicidad interna, una felicidad temporal, nunca permanente. Aún te compras un avión privado, ¿por cuánto tiempo vas a tener ese tipo de felicidad? Relativa, siempre. Porque tú no puedes controlar algunas cosas. Por ejemplo, puedes decidir el día de la muerte, de tu muerte, si tú te vas a enfermar, si te va a pasar algo al hígado. Steve Jobs, un hombre exitoso, que lo tenía todo, cáncer donde tenía, al hígado, ¿sí? Entonces, se murió en poco tiempo, 55 años, un pecado, pero se murió. ¿Todo su dinero pudo ayudarlo? No, está más allá de su control, ¿ok? Entonces, yo no mezclaría negocio con la parte del Dharma, ¿verdad? El Dharma es algo mucho más importante. Ahora, en el Dharma, el servicio, una de las cuatro cosas del Dharma humano es el servicio. Entonces, ¿qué pasa con el servicio? Tú puedes servir a la persona también económicamente. Entonces, si tú tienes la capacidad de hacer dinero y de compartir este dinero con los demás, siempre pero nunca degenerando tu mente, ¡maravilloso! El dinero es simplemente una herramienta, no el final de la felicidad. No es la felicidad, es una herramienta que nosotros necesitamos para ayudar a la sociedad. Perfecto. Eso te sirve, te ayuda. Ok. Dada para practicar el Dharma, ¿creemos que necesitamos estar preparados, tener recursos económicos, tiempo? No, no, el Dharma no tiene nada que hacer. ¿Cómo decir? ¿Te sirve dinero para respirar? ¿Ah? ¿Te sirve dinero para ser feliz? No, yo he conocido personas súper pobres y muy felices, personas muy ricas, muy estresadas, muy complicadas y muy infelices. Entonces, ¿dónde está? Me han dicho, regresamos a la cosa muchachos, nos han dicho y nos han puesto en la cabeza que la felicidad es dinero, éxito y todo tipo de cosas. No, la felicidad es algo mucho más profundo que tú la puedes tener sin ningún tipo de recurso económico. Claramente, el dinero te ayuda a estar menos estresado, porque si yo no tengo ni siquiera para pagar la rienda, para pagar la comida para mis hijos, claro, eso no hay que... Pero si yo he entendido cosas que van más allá de eso, yo puedo continuar a ser feliz y ser muy pobre. ¿Ok? Entonces, la pobreza no tiene nada que hacer con la felicidad o con la infelicidad. Le cuento, personalmente, conozco en ti muy rica, infeliz. Ok. Entonces, no te debes preparar nada, simplemente, ¿qué es esta preparación? ¿Quieres expandir tu mente? Medita, hace práctica espiritual, pero no como práctica espiritual en sí mismo, es la expansión de la mente. ¿Por qué te digo meditar? ¿Qué es meditar? Meditar es que tú te vuelves el objeto de tu ideación. ¿Ok? Ahora, si yo busco esta pelota aquí, y digo, voy a voltear, voy a pensar en esta pelota, mi mente, ¿qué se vuelve? Esta pelota. ¿Sí? Entonces, la misma densidad toda de la pelota, una parte de mi mente. Ahora, ¿yo qué quiero? Que mi mente se vuelva una pelota. Tal vez yo pueda ser una pelota, pero mi mente no la quiero una pelota. Entonces, ¿qué me sirve a mí? Que mi mente se expande. Ahora, si yo pienso en algo pequeño, chiquito y finito, mi mente se vuelve pequeña, finita y chiquita. Si yo pienso en algo infinito, ¿qué se vuelve la mente? Infinita. Esta es la expansión mental de la meditación. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos prepararnos en esa manera. Y por eso, cuando se habla del Dharma, se ve como algo que cualquier persona puede seguir, de cualquier religión. ¿Por qué? Porque es algo humano y divino. ¿Ok? Me lo he dicho, del humano vamos al divino. No del animal vamos al humano. Sí, también necesitamos eso. Pero lo que necesitamos más es, del humano vamos al divino. ¿Ok? Muy bien. Yo estoy saltando, parece que estoy saltando preguntas de las personas, porque me están llegando de una manera toda rara. ¿Va bien? Ok. Los miedos se almacenan en la mente, son producto a cada día, principalmente a través de los medios de comunicación. Sí, claro. Pero no es solamente los medios de comunicación. Es toda la educación que nos han dado, toda la programación que nos han dado. Eso es parte del miedo. Mira ahora, ese chico de pocos años, que se inmoló, llamámoslo así, para él, se hizo explotar en Manchester, en Inglaterra. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues él piensa que se fue en el paraíso de los musulmanes, pero al final de la cuenta, se mató. Muy bien. Ahora, ¿eso qué va a hacer? Que en todos los lugares, en todas las partes, en todas las cosas de Inglaterra, ya no se puede ir con una mochila. ¿Por qué? Porque potencialmente una mochila es una bomba. Entonces, ¿qué van a? Nos van a molestar a todos nosotros, que no podemos ya usar nuestra mochila. ¿Va bien? ¿Y cómo ha pasado con los aeropuertos, que ya no te pueden llevar ni siquiera un corta uña? Pues, te puedes imaginar que voy a atracar un avión con un corta uña, pero lo están haciendo. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Esto está creando miedo. ¿Por qué? Porque si tú entras, por ejemplo, llegas en el aeropuerto de Amsterdam, están en una cabinita, ¿va bien? Donde tú entras, te subes los brazos, parece que te están atirando ya con un fusil, ¿va bien? Y te hacen los rayos ex en todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Entonces, tú pasas de allá, y ya, ya estás seguro, pues, que ya, proteccionan los rayos ex. Ahora, tú entras en Estados Unidos, ya te están haciendo la huella, ¿va bien? Ahora, están llegando con el iris. Esto crea miedo, 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 y todos nosotros vivimos con el miedo. ¿Dónde está el miedo? Nella mente. Ahora, si tú vas a massagear de eso, claramente, no vas a tener todo eso miedo. Te vas a aguantar esa estupidez del aeropuerto, pero no vas a tener miedo. O no vas a tener miedo que todo el tiempo debe estar una bomba que te va a explotar en el aire. Si es tu destino, pues, claramente, tú evitas lo más que puedas, pero si es tu destino, tu destino, y te vas a morir con esa bomba. Muy bien. ¿Hay alguna técnica o forma para saber cuál es nuestro Dharma? Eso es lo que te estoy diciendo. No hay técnica. Todos nosotros tenemos el mismo Dharma. Tú, como yo, como cualquier persona que nos está escuchando, queremos ser supremamente felices. Es el Dharma humano. Todos nosotros queremos ser eso es tu Dharma. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente no sabe que eso es su Dharma? ¿Por qué? Porque le han dicho, repito, que el Dharma es otra cosa, o que no es su Dharma. Que la meta de la vida es ser rico, bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces, ¿la gente a dónde se tira? A ese tipo de felicidad. Pero, después, cuando lo logra, sí lo logra, porque, ¿qué pasa? que la mayoría de la gente se mata todo el tiempo pertenece a ese tipo de felicidad y no lo logra. Y se muere con ese pensamiento que no lo logró y que a pesar que no lo logró y, entonces, nada, no logra nada. La cosa es que tú tienes el Dharma de todos nosotros. Todos nosotros con un cuerpo humano queremos ser felices. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que hay un tipo de espiritualidad, ¿ok? Que en este caso es la espiritualidad que yo estoy enseñando, que es la espiritualidad oriental, que te tira, te ayuda a llegar allá. ¿Cómo? En una manera muy científica. Si tú ha hecho el curso de la meditación te vas de la ciencia, yo lo llamo de la ciencia de la meditación. ¿Por qué? Porque no hay nada de religioso, eso es científico. Cualquier persona, ser humano, puede hacer ese tipo de meditación. Que tú, un musulmán, un chino, un africano, lo que sea, le vas a decir qué quiere, el tipo de decir yo quiero más, yo quiero expandir mi mente. Muy bien, es igual, quiere entrar en el flujo, también, no quiere servir porque todavía no ha llegado esa expansión, pero llega el momento que tú quieres dar a la gente. Porque cuando la mente se expande, ¿ok? Es como decir, si ya yo tengo una jarra y se llena de agua, ¿qué pasa cuando se llenó y yo continúo a tirar agua? ¿Sí? Viene afuera. Entonces, tú esta felicidad que quieres hacer, la quieres dar a la gente, quieres que la gente sea feliz. y ya no te interesa mucho, oh, yo, yo quiero esto, yo, 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 no, ya tú dices, pues yo te quiero ayudar. Dices, ah, ¿por qué me ayuda? Y cuando yo le digo, pues ¿por qué? Porque yo lo siento como en mi misión, la gente me dice, no, debe estar algo allá abajo, eso es rarísimo, ¿por qué? Eso nadie hace eso, ¿no? No, hay gente que hace eso, hay gente que hace eso, y tú puedes ser esa persona cuando tú expandes tu mente, tú quieres hacer eso. Si tú eres mi mesa en este momento, eso es un caos, porque hemos probado, va bien, no fuimos allá abajo, hemos probado las luces, ¿y por qué? Para darle este servicio a ustedes, o piensen que me interesa estar así, con, tengo una luz en contra de los ojos, con un celular, que tenía varias cámaras aquí, eso es un caos, eso no es lo mío, no me interesa, pero ¿por qué lo hago? Porque eso es servir, y de todo tipo de servicio, ¿cuál es el servicio más grande, el más bonito? El servicio espiritual. Cuando una sola persona entiende, una sola basta, que entiende qué es el ser supremo, qué es el ser, y cómo puede expandir su mente, mi trabajo ya está hecho, ¿ok? Va bien, vamos adelante. Ok, Tino dice que la mente del, pero lo digo en inglés, una vez que se expande, nunca va a tener su dimensión original, si es verdad. al mismo tiempo, podría pasar también, que yo entiendo por un tiempo unas cosas, y después empiezo a seguir otro tipo de veces, otra vez el dharma animal, ¿y qué es esto, dharma animal? Pues, otra vez comer, dormir, procrear, tener miedo, y mi mente se crudifica otra vez, y bam, empieza, mi mente se recoge otra vez, ¿va bien? Entonces, puede ser, sí, pero la mantengo allá, porque ves, Tino, hay cinco capas mentales, hemos dicho, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es la felicidad suprema? Ir más allá de las cinco capas, ir al ser, ¿va bien? Entonces, ¿qué pasa? En el momento que yo voy, paso de la mente consciente, subconsciente, y tres niveles de la mente superconsciente, voy al ser, ya sí, no hay regreso, ya no hay cuestión de que la mente no puede recogerse otra vez, sino la mente puede ir, arriesgar, es como decir, necesitamos siempre mantenerla pura, lo más que podamos, ¿por qué? Porque queremos llegar a la purificación y a la unificación con Dios. Muy bien. Bueno, Lore me dice, ¿cuál es el primer paso hacia el Dharma? Después podría saludar a Tiffany. Hola Tiffany, tiene cinco años, me lo he dicho, para aguantarse a un viejo monje aquí de cinco años, espectacular. Muy bien, ¿cuál es el primer paso? Ya lo tienes. YouTube, mi canal, la ciencia de la meditación, empieza de allá. Entra en el blog, aprende a comer por la conciencia. Mira, no son cosas difíciles. Vete a hacer su regalo, cada uno de ustedes se haga su regalo, porque aquí es solamente para ustedes. ¿Cómo lo puedo, en qué idioma debería hablar? Si usted, como viene, cuida su cuerpo, ¿está cuidando mi cuerpo o está cuidando el suyo? El suyo. El su cuerpo lindo es uno solo en esta incarnación, uno solo. Se lo ponga bien en la cabeza, ¿sí? ¿Y qué más? Meditar. ¿Qué es meditar? Expandir tu mente y buscar esta felicidad interna que no está externamente. Eso es todo. ¿Y cómo lo hace? Hay una técnica sencilla en el futuro. Nos vamos a encontrar y yo puedo enseñar a los chicos, la Didi va a enseñar a las chicas y ya. ¿Eso qué es? Un regalo para ustedes. Nada más que eso. ¿Dada? ¿El Dharma puede estar, puede coincidir con la vocación o son cosas distintas? Pues, la, puede ser igual, porque si tu vocación es, llegas a ser feliz que es de todo, puede guiar tu vida, llamámoslo así, o, escoger la vida mejor para ayudar a los demás y para ayudar a ti mismo. ¿Ok? Ahora, aquí hay el mundo interno y el mundo externo. El mundo interno eres tú, tu cuerpo, tu mente y tu ser. El mundo externo es empezando de tu pareja, tus hijos y todos los demás. Eso es el mundo externo. Entonces, ¿tú qué quieres hacer? ¿Quieres tener un equilibrio entre los dos mundos? Ahora, si tú puedes hacer las dos cosas de mantener su equilibrio, maravilloso y espectacular. ¿Ok? Entonces, sí, puede ser tu vocación, si tú tienes esta vocación, si tú tienes otro tipo de vocación, puede ser que no encaja con el Dharma tuyo, de hecho de ser completamente feliz. Ok. Bueno, bueno, bueno. Ok. El Dharma se puede reprogramar cuando no nos enseñan a ser feliz. ¿En qué sentido se puede reprogramar? Tú no puedes reprogramar algo que tú ya eres. ¿Ok? No puede. Eso es tú. Tú quieres eso. ¿Va bien? Entonces, ¿qué debe reprogramar? Nada. Simplemente prueba vivir ese Dharma y ya he dicho cuáles son los puntos y el resto es automático. Pero, claramente, en el momento que tú aprendes a a a a ir hacia allá, automáticamente verás que sentirás ya los cambios que son las cosas más importantes. Ok. Aquí hay Erika. Hola. Bueno. Y aquí nosotros se los se están repitiendo las preguntas aquí o no sé. Muy bien. Tenemos Buenos Aires. Ok. Entonces, podríamos decir que el Dharma es el alma, la parte divina en mí. No. El Dharma es la característica que tú tienes y el alma es el ser. Ok. Entonces, tu característica humana cuál es? El hecho de ser feliz. y la característica hemos dicho el alma es tu ser. Entonces, es otra cosa completamente diferente. ¿Cuándo empezamos a sentir la Consciencia Suprema? ¿Cómo manejamos las dudas? Bueno, son dos cosas diferentes. La Consciencia Suprema, aquí estamos hablando de la Consciencia Suprema está ya en ti. Ahora, del momento que tú empieces a ¿Cómo decir? A ir más allá de la mente subconsciente, entre ya en la mente superconsciente, ya sientes más esta Consciencia Suprema. Al final de la cuenta es el amor. ¿Ok? La Consciencia Suprema es amor. Ahora, cuando tú sientes amor, también, tal vez puedes sentir amor por tu pareja o por tus hijos, o por tu mamá, o por bien. Entonces, este amor es una pequeña parte del amor divino. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Que cuando nosotros vamos más a más en el sentir que todo es Consciencia, ya automáticamente todo es amor al mismo tiempo. Y como manejamos la duda, ¿la duda de qué? Tú estás, mejor dicho, tú ya sabes lo que quieres. Tú lo sabes. Solamente que muchas veces no quieres ser no quieres ni siquiera pensarlo, no quieres ser ni siquiera consciente que eso es lo que tú quieres. Tú quieres ser feliz. Ahora, uno dice, yo quiero dinero primero. ¿Por qué quieres dinero? para comprarte un carro de alta gama. Listo. ¿Y cuándo tienes el carro de alta gama? ¿Qué? Porque el carro de alta gama me sirve porque así a todo el mundo yo lo muestro. Entonces, no quieres el carro de alta gama, quieres mostrarlo a todo el mundo. ¿Y por qué? Porque eso te sube tu ego y porque tú muestras que era un teso que tú lograste tantas cosas. Al fin de la cuenta tú no quieres eso. Ahora, en el momento que te vas a sacar toda esa pequeña cucaracha de la cabeza que tú debes tener eso, 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 esas cosas te pueden llegar automáticamente sin mucho problema. Pero sin esfuerzo. Repito, perdón, no sin esfuerzo sin trabajo. Tú entras en el flujo. Hemos dicho que el punto número dos del soddharma humano es el flujo. Si tu papá, llamámoslo así, te quiere dar eso, eso llega. Claramente, no hay que te lo dar gratis. Debes trabajar, debes trabajar mucho. Yo conozco muchos de ustedes o estoy en contacto con muchos de ustedes y yo quisiera ayudar a la sociedad, quisiera hacer muchas cosas. Sí, va bien, trabaja, trabaja y da a la sociedad. ¿Cuál es el problema? Y si tú tienes la mente capaz de crear dinero, va a lo hacer. ¿Cuál es el problema? El dinero no es malo, lo puede hacer. Va bien. Ok, Nino dice el ideal sería vivir el dharma permanentemente, ¿cierto? ¿Y cómo? Mira, no es que usted debe cambiar su vida. No. Simplemente, la mañana se levanta y cuál es la primera cosa, cuál es el primer pensamiento. Bueno, el primer pensamiento es la consciencia infinita. Ok. Entonces, después dice, ahora voy a, claramente te vas, te ducha, voy al baño, todo, y después te sientes y medita. Y después dice, bueno, ahora voy a cuidar mi cuerpo, porque eso es muy importante. Estamos hablando de mi mundo todavía. Entonces, voy a cuidar mi cuerpo y ¿cómo voy a hacer? Pues, voy a hacer, aprendo a hacer algún ejercicio de yoga o voy a caminar. Lo mejor sería el ejercicio de yoga porque van a traer el sistema glandular. El sistema glandular es primario porque hay los chakras, los centros de control, de energía que mantienen control de todas las emociones, después hay el sistema glandular y después hay las hormonas, después hay las emociones. Entonces, todo esto es conectado. En el momento que tú aprendes a controlar esa parte, automaticamente tu cuerpo se mantiene sano. ¿Y después qué? Desayuna. ¿Y cómo desayuna? Fruta, si quieres yogurte si no eres vegano, pero fruta, bastante fruta. Y después te vas a trabajar y tienes la vida de todas las personas, pero ¿cómo? Mirando al mundo de una manera diferente, como decir, el mundo es parte de la conciencia, yo soy parte de la conciencia. y ves cómo puede ayudar a los demás en la vida todos los días. ¿Cómo? No sabes. A veces la vida te da muchas oportunidades de ayudar a los demás y lo hace. Y después regresa a la noche otra vez, te da un duchazo y te pone a meditar otra vez. Y después comes, tal vez come mucho menos, pero eso es la base. ¿Qué está haciendo? Algo tan raro. No. Está cuidando tu mundo y el mundo nada más. Y eso tú verás que... Y además hay otra práctica espiritual que después te voy a enseñar porque la cosa es esta. Mira, yo por tantos años he enseñado la espiritualidad de una manera diferente y no me funcionaba. Y yo decía, ¿por qué no me funcionaba? Yo le pongo tanto esfuerzo, tanta cosa y la gente no. Pero, ¿por qué? Porque la gente me veía como... O yo explicaba la espiritualidad en una manera más estricta. Usaba el sánscrito, le explicaba conceptos. Entonces, la gente dice, no, no, esto aquí debe ser un culto, es una cosa rara. Y es un momento, ¿qué quiere la gente? La gente quiere ser feliz y la gente no quiere sufrir. Entonces, en el momento que yo le enseño con palabras así, sencillísima, sencillísima, ¿usted ha visto que uso palabras así? Ah, bien. ¿Qué pasa? Cuando tú lo pruebas en tu vida y funciona, pues, por Dios, dices, ¿por qué yo no debería hacer eso? Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Muy bien. Ok, tenemos Jessica de Caracas, va a estar en un problema ya, ¿sí o no? Ok, el amor es algo más que un sentimiento, es algo parecido a una energía, una ley como la ley de la atracción o gravedad. Sí, el amor es la energía más poderosa del universo, pero, ¿cuál es amor? Ok, porque a veces el amor es apego y nosotros lo llamamos amor, ok, a veces el amor es atracción y física y nosotros lo llamamos amor. A veces el amor es el amor humano para algunas personas específicamente como tu familia y no el amor para los demás y eso también lo llamamos amor. Entonces, cuando el amor es ligado al amor desinteresado y al servir, entonces, eso lo podemos llamar amor. Si no, lo podemos llamar apego, pasión, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces es una de las fuerzas más grandes, pero necesitamos entender cuál y por qué se mueve así. Ego, mente, es la principal barrera, creación humana que la sociedad alimenta para evitar tu descubrimiento con la cosciencia suprema. Esto no es que es una creación humana, tú tienes ego porque tú tienes mente, eso no es una creación nuestra de lo seres humano, nosotros venimos con la mente, mira, el hecho que yo en este momento estoy hablando y que tú estás escuchando, ¿qué significa eso? ¿Quién lo está haciendo? Mi ser, mi ser está involucrado porque en este momento está totalmente concentrado en lo que te quiero decir, pero al final ¿qué es que hace el trabajo? La mente, entonces, ¿yo qué necesito? Necesito pensar que mi mente es una herramienta más, no mi mente la que está controlándome todo el tiempo, ¿ok? Entonces, mi mente funciona a través de los sentidos, de lo que yo veo, escucho, huelo, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero si yo considero la mente como un sentido más, como una herramienta más, y aquí que está al mando de esa mente está el ser, entonces, en ese caso, sí, yo puedo funcionar muy bien. Si yo vivo en el piloto automático y todo el tiempo estoy concentrado en mi mente, o mi mente está haciendo absolutamente todo lo que piensa de hacer o que quiera hacer, entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Que el ego está al mando y yo no puedo funcionar bien, ¿ok? Ok, ¿cómo? Bueno, tenemos varias preguntas aquí, ¿cómo alejar persona negativa? Pero esto aquí va fuera del Dharma, te respondo en otro momento, el amor verdadero es incondicional, no puedo ni esperar nada a cambio, sí, es correcto, el amor verdadero es incondicional, pero, ¿cuál amor? ¿a quién? Yo no sé si tú puedes tener un amor incondicional para una persona, no lo sé, porque las personas somos imperfectas, entonces, yo, digamos que tú tienes un amor incondicional para mí, ¿ok? O para tu pareja, pero por cualquiera, ¿no? Y después te das cuenta que tu pareja te trata mal y te está traicionando, te está diciendo cosas feas, ¿tú continúa manteniendo ese amor incondicional? No, porque te está abusando de ti, entonces, tú no puedes, el amor incondicional es solamente para alguien incondicional, que l'unica persona o entidad incondicional es el ser divino, ¿ok? Entonces, pero cuando hablamos de, eso, no es que no puede ni espera nada a cambio, ¿no? Aquí es, él siempre te da y tú no puedes hacer nada más que recibir, porque tú puedes dar, la única cosa que tú puedes dar es tu devoción, tu amor a él, está hablando del ser supremo. Ok, ¿cómo paso de saber a sentir? Cuando tú sabes una cosa, eso es. cuando tú lo sientes o cuando decimos es basado en tus sentidos, sentido externo, yo siento esto, yo siento otro, puede decir que tú sientes algo pero no es verdad, eso sentir, te está equivocando, pero cuando tú sabes, porque ¿qué sabe? Lo sabe la intuición, el sentir es más el intelecto, ok, el video se desplazó, sí, es permanente, es ok, ¿está una hora? No, está pasando, no estoy aquí, ok, perdón, entonces, muy bien, yo veo que la pregunta, entonces, ¿qué pasa aquí? que el saber es la intuición, el otro es el intelecto, ahora, en el intelecto tú sientes una cosa y piensas, bueno, dice esto es así, porque el intelecto te dice, pero cuando lo sabe, cuando tu intuición te dice una cosa y dice esto es, estoy seguro, ok, y entonces, cuando tú sabes eso es, ya vas en la parte más profunda de la mente, ¿va bien? y puede transmitir este tipo de sensación a los demás, cuando tú lo sientes solamente es difícil, pero cuando tú lo sabes sí que puede funcionar, ok, ¿el amor que vale es por el prójimo y comienza por uno mismo o como funciona? no sé qué quiere decir, el amor que vale por el prójimo y comienza por uno mismo, bueno, el amor siempre comienza por uno mismo, ok, yo no me creo el cuento que yo amo a los demás más que a mí mismo, yo amo a mí mismo más que a cualquiera, tu cuerpo es importante, tu cuerpo, todo es importante, entonces, no es verdad ese cuento, y, ¿cómo, qué hacemos? empieza a tener uno mismo y después tú lo empiezas a dar, es lo que te estaba diciendo de la jarra que se empieza, pero, ¿cuándo eso pasa? Pasa cuando tú ya empieces a entender, no entiende, empieza a entender, empieza a entender que parte de tu dharma es dar a los demás, cuando empieces a dar, se crea el círculo virtuoso como lo chiamo yo, que empieces a dar, ahora, digamos que yo te doy algo, ¿qué pasa ya cuando yo te doy algo? Tú no sabes qué hacer, entonces, quieres darme algo a mí, aún ya no te lo pido, tú me quieres dar algo, ahora, ¿qué es esto algo que tú me das sin que yo me entere? Un agradecimiento mental, eso es parte de tu dar, eso es como una bendición, si quieres pensar que tú estás dando, que tú estás dando, que tú estás haciendo servicio, no, no, eso no es importante, a ti te estás regresando en esa manera, pero tú al mismo tiempo estás transformando sus vidas, y eso es la cosa más importante, empezar a dar sin pensar de recibir nada a cambio, aún eso te va a pasar de toda manera, siempre una buena acción recibe una buena reacción, ok, dar al próximo el Dharma, sí, es verdad, ¿cuál otra herramienta tenemos para hacer contacto con el ser? El ser ya está en ti, la cosa es que necesitamos aprender a apagar la mente para llegar más al ser, el ser está, digamos que el ser está así y la mente que lo está controlando completamente, ahora necesitamos gradualmente empezar a, que esta cosa de la mente se aleja y se empieza a abrir, en el momento que él empieza a controlar la mente, entonces, ¿qué herramienta? Pues, lo que hemos dicho, las herramientas espirituales, entonces, la meditación, el servicio, el Dharma humano, esa es la cosa más importante, ok, ¿cómo emprender sin que llegue a afectar el ser? no, tú no debes afectar el ser, si tú te portas bien y, digamos así, éticamente hablando, ¿tú por qué deberías afectar el ser? ok, si tú piensas al dinero todo el tiempo, todo el tiempo, entonces, sí va a afectar el ser, va a afectar tu mente o tu mente del ser, yo te reto a pensar en Dios o a pensar en algo sutil, si tú piensas todo el tiempo al dinero, yo he visto chicos que se ponen en cosas, pues, no quiero ni siquiera hablar de ese tipo de negocio que hacen y se embotan, la mente se piensa todo el tiempo piensa en eso, piensa en eso, todo el tiempo, y yo lo veo que cambia, no sé, dico, cuidado, cuidado, no, no lo entiende, no lo entiende, entonces, seguramente, su honestidad, va bien, y traicionar amigos solamente por eso, ¿por qué? porque quiero llegar a ese éxito, pero eso claramente va a afectar mucho su ser, no el ser en sí mismo, el ser no se afecta, la mente. Ok, ¿cómo amarme más? Si, yo hace poco tiempo hice un retiro donde estaba un hombre muy simpático, muy querido, de casi 60 años, y súper negociante, y él no había entendido que hacer negocio es bueno, pero el punto es que hay más de él. Yo le dije, ¿qué te va a llevar cuando te mueres? Entonces, me miró así, como decir, pues, tengo muchas cosas, te voy a llevar algo, ni siquiera la camisa que tiene encima, no te voy a llevar nada, todo se va a quedar por tu mujer, tus hijos, pero tú no, ¿y qué estás haciendo tú en este momento? Estás trucando toda tu vida por dinero. Ahora, si tú no te amas más, si tú no empiezas a tener este tipo de cuidado contigo mismo, ¿qué va a pasar? ¿Qué te pierde todo? Entonces, no sé si tú lo quieres decir en el sentido de tener más autoestima, ¿verdad? O en el sentido de cómo te ama más a ti misma. Tú eres tu mejor proyecto. Yo debería hacer un video sorpreso, en verdad lo estoy planeando. Tú eres el mejor proyecto de tu vida, el mejor, porque sin ti no hay ningún otro proyecto. Piénsalo. Entonces, te puede, si tú no te amas, te debes amar y debes cuidarte primero tú, sin llegar al egoísmo, ¿me entiendes? Porque aquí parece que ya me vuelve egoísta. No. Lo que estamos hablando es, si tú no te cuidas, tú no puedes hacer servicio. Si tú no te amas, tú no puedes hacer servicio. ¿Tú cómo puedes amar a los demás si tú no te amas? ¿Sí? Tú debes empezar a entender primero quién eres, dónde vas, por qué estás haciendo las cosas y después te lanza. O te lanza al mismo tiempo porque pues es la misma cosa. Cuando empieces a entender cosas interesantes, conceptos, mira, yo en el retiro que estoy haciendo, el primero día le doy palo, pero palo para darle sacudita ¿a qué? A la mente. ¿Por qué? Si yo quiero crear un cambio, un cambio fuerte en pocas horas, pocas horas, digamos, dos días, ¿qué puedo hacer? La primera cosa es que te voy a chocar en la mente y del momento que la mente entiende, no entiende, ¿cómo decir? Y eso es, esos son conceptos tan poderosos cuando tú entiendes cómo se debería vivir y cómo puede ser feliz y después ¡bam! Y de allá donde tenemos los cambios fuertes. ¿Por qué? Porque es como decir ¡Uy! Esto es así nunca lo había entendido nunca lo había entendido es increíble la gente cuando se va de un retiro dice ¡Uy! Entendí cosas que nunca me había nunca me había pensado porque nunca me había pensado porque nunca te lo han dicho y porque no te lo han dicho porque te quiero asustar y yo no te quiero asustar y te quiero despertar sacudiéndote eso es lo que me interesa eso es lo que me interesa que más puedo hacer y además si lo debo lograr en poco tiempo debo sacudir entonces hacerte pensar más es que la vida no es miedo la vida es felicidad y hay manera para llegar a esa felicidad ya la hay ya la encontramos la encontramos ya está está todo bien claro es todo un camino todo un camino bien claro y estamos todavía perdiendo tiempo con otras cosas ¿sí? Muy bien Ok ¿Cómo idear el ego? Tú no puedes idear el ego el ego lo deas solamente cuando hay lo que se llama la grande muerte la grande muerte y la iluminación en este caso la mente se funde con el ser y el ser se funde con el ser supremo y ya chao Néstor ¿Ok? Pero a ti te sirve el ego todo el tiempo ¿Por qué? Porque el ego eres tú tú eres no es que la mente es mala la mente es una niñanesia entonces ¿Qué necesitamos? Necesitamos controlar la niñanesia que tenemos ¿Sí? Entonces no 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 dear el ego el ego lo dea automáticamente cuando tú meditas si puedes meditar bien y te concentras muy bien claramente no hay ego porque no hay mente la mente y el ego son la misma cosa es un sinonimo ¿Ok? Vamos a ver El ego en las cosas más sencillas ¿Cuáles son? Comer dormir procrear Ahora una cámara ¿Sí? Esa es herramienta me sirve esa herramienta por ese tipo de trabajo Ahora si yo quiero llegar a eliminar este ego y empezar a tener como una una felicidad más poderosa interna ¿Qué debo hacer? debo 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 encontrarme una herramienta muy poderosa que me sirva en hacer eso y esa herramienta en este caso son las herramientas espirituales Si ustedes o alguien de ustedes encuentra una herramienta más poderosa que esa por favor me dice y me informa que vamos a vamos a hablar pero yo estoy seguro que no hay herramienta más poderosa que esa muy bien vamos a ver en un momento de cambio de la vida simplemente habría que cambiar o no mirar más atrás hay apegos situaciones que tiran hacia atrás sí claro pero lo que pasa es tú quieres vivir en el pasado en el pasado ¿qué que vive? vive la mente el ser vive siempre en la hora ¿ok? entonces tú piensas que eso apego a situaciones tú lo debes tener aquí siempre claramente aquí no estoy hablando que tú te debes alear de responsabilidades no digamos que tú pusiste una chica en embarazo y la y dices ah bueno eso ya me alejo y ya me libero me desapego no tú eres responsable tú debes responder ¿sí? yo estoy hablando de otra cosa yo estoy hablando del hecho que hay apegos a situaciones que tú puedes simplemente eliminar de tu vida ¿por qué? porque son el pasado y no no vaya a regresar decimos me pasó algo o se murió una persona amada y yo todavía estoy apegando a ella me muero por ella sufro por ella ¿qué puedo hacer? ¿puedo regresar al pasado? no eso es apego eso ni siquiera es amor lo chaman amor pero es apego ¿sí? entonces ¿qué necesitamos hacer? desapegarnos y eso lo hacemos a través del vivir en el presente el ser además mira tú me dices el cambio cambio en la vida ¿qué quiere cambiar? la gente no quiere cambiar la gente no quiere cambiar la gente prefiere estar en el mal que cambiar porque el cambio significa cambiar tu estilo de vida si yo te digo yo te puedo mira me encontré un señor que estaba enfermo bastante enfermo dico ¿qué hacemos? yo te puedo ayudarte a tal vez tener 5 o 6 años más o 10 años no tal 6 edad no 4 o 5 años más de vida ¿cuánto estoy listo a pagar por eso? dici todo todo digo yo no te pido plata pero ¿estás listo a pagar? sí todo ok ¿qué le estoy pidiendo? cambiar alimentación cuidarse y empezar a hacer otro tipo de cosas tú piensas que lo hizo no no lo hizo se está muriendo y tiene miedo ok entonces ¿y por qué? porque no quiere cambiar porque quiere su carne quiere su tipo de comida quiere su tipo de estilo de vida lo quiere toma tu estilo de vida y sufre con eso yo no te puedo ayudar con eso yo te puedo solamente decir esta es la manera si tú lo haces te va a funcionar si tú no lo haces tú vas a sufrir pero tú vas a sufrir yo no es mi parte y el resto como me desconecto con eso ok aquí me están diciendo que son las 8 y 15 ya hemos pasado de 15 minutos ¿piensan de continuar o no? o continuamos no me están diciendo que sí vamos a ver si quiere que continuamos otros 15 minutos o tal vez que se apague muy bien no me están respondiendo entonces podemos apagar aquí no no quieren continuar listo muy bien chicos ok ah bueno están respondiendo ok ok vamos adelante otro poco de minutos hasta que no se apaga este celular que está escapando la batería estaba cargada y ya se la está va bien entonces más preguntas ¿cómo se debe lidiar con el orgullo de otra persona? pero hasta aquí no estamos hablando de dharma ¿sí? me hagan algunas preguntas sobre el dharma que ya que nos enfocamos más entonces dharma humano dharma animal ¿cuál es el más importante? ¿cuál es? mire que todos nosotros vivimos todos nosotros en el dharma animal la mayoría del tiempo la gente todo el tiempo piensa ¿qué? a comer a dormir a procrear a tener miedo todo el berraco tiempo ¿cuántas personas quieren expandir su mente? algunos pero ¿cuál es mente? normalmente la mente intelectual el neuro usted no es neuro es mente el neuro es el cerebro no se ponga cosa con el cerebro ¿sí? aquí estamos hablando de la mente la mente la que manda la mente la que sabe la mente la que tiene el disco duro es la mente y la mente misma no es la que debe mandar es el ser que debe mandar entonces aquí con este grupo lo que yo le estoy haciendo como trabajo con ustedes es darle una sacudita piense no piense come todo el branco come toda la manada usted no son manada usted no son animales no no puede continuar a vivir así como brutos comer dormir procrear tener miedo eso es brutos y la mayoría vive así usted no puede continuar eso se despierte por Dios hay la manera de hacerlo ya se descubrió no es difícil ok vamos a ver ok esto este tipo de este programa este video se va a quedar claramente en el en el en el facebook ok ahora también vamos a hacer una cosa que vamos a dar más un tipo de atención diferente a la fanpage y un tipo de tipo de trabajo en el en el grupo ok entonces eso es lo que vamos a hacer muy bien ok Gabriela dice yo no quiero vivir así que te impide de vivir así nadie ok todo el mundo vive así es muy triste listo lo que podemos hacer nosotros tú porque piensas que están naciendo panacea porque si todo el mundo vive así es muy triste nosotros queremos que la gente no viva así porque además la gente no sabe lo que quiere y porque le han dicho de vivir que la manera de vivir es otra entonces se están envenenando comiendo porquería están viviendo mal están todo el tiempo con miedos están todo el tiempo pensando en bobada ok y al final de la cuenta se mueran infelices ahora que quiere hacer panacea panacea quisiera no quisiera quiere y va a hacer un cambio porque porque mínimo que un grupo de gente que viene en contacto con nosotros entienda en el momento que entiende eso cambia porque en el momento que tú entiendes un concepto un concepto te se cambia la vida para siempre que puede te olvidar otra vez pero hay cosas que no te puede olvidar entonces cuando tú entiendes eso es espectacular eso yo lo llamo el cambio instantáneo cuando tú ves como si la pupila se dilata y dices wow eso es totalmente diferente es totalmente diferente entonces hay mucha esperanza chicos de verdad hay esperanza eso eso es realidad y no es que yo le estoy enseñando cosas que vienen de mí no eso es un conocimiento milenario es un conocimiento de la felicidad suprema y se mantiene es así y por eso necesito su ayuda para mandar este conocimiento al mundo cada uno de ustedes puede ser un agente un agente del cambio de alguien más si a usted le está sirviendo esto lo comparta lo mande lo mande a sus amigos a la persona amada le pruebe a hacer entender porque esto funciona esto funciona esa es la cosa más bonita que funciona entonces vamos a hacer este trabajo juntos ¿por qué? porque esto aquí es una misión ni siquiera es una fundación no es también una fundación pero es una misión una misión de vida yo le puse le puse un enlace que se llama Dharma Prachar Prachar significa la propagación del Dharma significa el mente a la persona a cualquier persona empezando de la persona más cercana a ti es llevarla hacia la felicidad sin dogma sin miedo sin estupidez sin programaciones sin creencias sin nada de todo eso y guiarlo hacia el bien y eso te va a servir a ti y a ellos va a servir a todo y el mundo necesitamos cambiarlo primero empezando de nosotros ¿sí? necesitamos cambiarlo de nosotros tú no puedes llevar felicidad a los demás si tú eres infeliz si tú eres muerto de hambre ¿cómo le hablas de riqueza a los demás? si tú no sabes vender ¿cómo que tú haces un taller de venta? y yo me encuentro todas esas cosas todo el tiempo no tú primero lo haces tú mismo yo lo realicé ya lo tengo porque te lo puedo pasar porque ya lo viví lo viví lo entendí a palo lo entendí mal sufrí en el momento que tú lo entiendes ¡bam! lo transmite pero ¿cómo lo transmite? con amor esa es la cosa porque tú quieres de verdad que los demás sean felices ¿qué pasa en el mundo? la gente es es infeliz va bien y cuando tú ves a alguien feliz parece que te están ofendiendo a mí me fascina ver a la gente feliz y la gente eso es entonces tú quieres ver a la gente feliz vuelve feliz ti mismo empiezas a volverte un ser humano completo ¿sí? completo y aquí no hay hombres y mujeres en la vida espiritual en el sentido espiritual no hay diferencia de hombres mujeres etcétera no, no lo hay aquí hay seres felices todos nosotros queremos ser felices entonces transmitimos esta felicidad y lo que yo le pido solamente eso se vuelva un agente de cambio por los demás transmitimos esta felicidad todos juntos y juntos vamos a crear un movimiento socio espiritual porque queremos cambiar esa sociedad de porquería que estamos viviendo juntos están un grupo de locos que nos están destruyendo el planeta están un grupo de locos que nos están controlando que nos están asustando queremos cambiar eso pero primero cambiamos nosotros volvemos fuertes poderosos capaces en el momento que tenemos eso si lo podemos hacer lo podemos hacer pero juntos listo entonces lo paramos aquí y lo debo aquí a todos y vamos a comunicarnos más adelante y continuamos a seguirnos ahora vamos a hacer videos vamos a hacer cosas y empieza la gira el próximo miércoles jueves en la mañana me voy a México con la Didi y con Lila y vamos a hacer dos retiros uno en la ciudad de México el otro en Monterrey y después más adelante lo vamos a hacer en Perú en Lima en Arequipa y me espero de poderlo encontrar a muchos de ustedes Namaskar y me voy a hacer y me voy a hacer Gracias por ver el video.